Hola, 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 bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Proyecto Suelo RPM. Hoy tenemos como invitado el propietario de un hermoso proyecto, un AE82, el Toyota Corolla 86. Él reside en la ciudad de Santiago, en Gurabo específicamente, y él estará compartiendo con nosotros todo el proceso para poder tener el carro en las condiciones óptimas que lo tiene en la actualidad. Hoy nos acompaña Rodolfo Jorge. Bienvenido, mi hermano, a Proyecto Suelo RPM. Un placer, Rolando. Un placer estar aquí en tu canal y poder formar parte de lo que es esta serie de entrevistas que tú estás haciendo ahora mismo. Excelente. Rodolfo, Corolla 86 es un carro utilitario. Yo siempre tomo eso mucho en cuenta, de que aparte de que el carro tenga modificaciones, también sea un carro que se pueda utilizar el día a día. ¿Cómo tú empiezas este proyecto y en qué año tú te sumerges en lo que es este proyecto? Yo lo adquirí a principios del 2018 y fue vía de parte de mi hermano, que su padre era el propietario del vehículo. El vehículo ha sido parte solamente de una sola familia. Después pasó a quien era su esposa y luego a su hijo. Siempre se mantuvo dentro del mismo círculo familiar. Entonces luego ya lo estaban vendiendo y ya vi a mi hermano. Él me había hablado sobre el vehículo y lo vimos y pues al final terminamos una negociación y se adquirió el vehículo. Ok. Cuando tú adquieres el vehículo, ¿en qué condición estaba? ¿Ya tenía ciertas modificaciones o estaba original prácticamente? Tenía algunas cositas. Tenía, bueno, en Seattle, estaba tumbado, pero tenía los sprints, tú sabes, como le dice uno, clandestinamente, de mochado. Entonces el carro estaba así, era, como recontado de un lado. Sí. Y mecánica no tenía muy buenas condiciones, en realidad. Le faltaba alguna pincita del interior, pero, perdón, porque trataba en un patio y tú sabes, los motores pasan y vienen. No, no, no hay problema, es todo orgánico, mi hermano. Estoy en vivo. Y le faltaba alguna cosita del interior, pero tiene muy buenas condiciones. Las butacas originales están en muy buenas condiciones. Parte del tablero también. Y hay otro asesorio más que trae en el interior, que en realidad el carro se encuentra en muy buenas condiciones ahora mismo. Excelente. Y al momento de yo comprarlo actualmente. Excelente. Tú lo compraste con la visión de empezar un proyecto o duraste un tiempo utilizándolo así y después te surgió empezar a modificarlo? ¿Cómo fue esa parte? No. En realidad al principio era un carrito. Tú sabes que todo joven aquí en República Dominicana, cuando se gradua del colegio o de la escuela, lo que piensa es en tener un carrito para la universidad. Ese es como el sueño de todo joven que se gradúa. Entonces yo quería un carrito para ir para la universidad y esto fue el carrito que me tocó en ese momento, el que adquirí. Y al principio, como tenía muchos detalles, entonces fuimos arreglándolo, arreglándolo, arreglándolo y en el transcurso del camino, entonces le fui cogiendo mucho cariño. Y ahí entonces se me disparó en la mente. Como a mí siempre me han gustado los carros. Y ahí comencé a verlo de otra forma y verlo más como un proyecto desde ese punto. Ok. Cuando ya tienes el carro, te llega la idea de empezar el proyecto. ¿Cuáles piezas tú empezaste cambiándole al principio? Al principio. Al principio tenía el motor original, un 3A de carburador. Se le hizo como un pequeño refresh. Se le cambió junta de la culata. Se le cambió bomba de hidráulico. Bueno, no tenía bomba de hidráulico. Se la habían eliminado. No sé por qué. Se le puso una bomba de hidráulico. Se le cambió todos los sellos de la culata. Al igualmente, todos los filtros. La bomba de agua. El radiador también se lo cambié. Esas fueron algunas cosas para condicionar el motor para que pudiera andar normal. Busqué a cables. Un sin número de piezas que ya tenían mucho desgaste y ya necesitaban mantenimiento en esa parte. Igualmente, le hizo unos pequeños arreglos de pintura. Tenía un poquito de óxido en la parte de atrás. Nada crítico de tener que soldar ni nada de eso. Sino cositas de un carro viejo. Tenía algunos pequeños óxidos. Lo que había que hacer era simplemente pulir. Y entonces ahí dejarlo, como dice uno, en la lata. Y ahí entonces pintar de nuevo para que el carro quedara en las mejores condiciones. Pero la carrocería en sí nunca tuvo un problema en esta parte del engine bay aquí adelante. Como dice uno en la cuna, nunca hubo ningún problema. En el interior yo lo desarmé y le hice un lavado. Le quité la alfombra. Tampoco tenía óxido ni nada de eso. En realidad, el carro, para hacer el carro que era de suera, tenía muy buenas condiciones. Excelente. Rodolfo, hay una parte que me llamó mucho la atención de este proyecto. Y es ya cuando tú reemplazas el motor, el primer motor que le instalaste. Para que el público que está viendo esta entrevista conozca esa parte un poquito oscura de tu proyecto. Háblanos qué motor le instalaste y los problemas que ese bendito motor te dio. Mira, el primer motor que le instalamos fue un 4AGE 16 válvulas. La segunda generación, conocida como el Big Port. Ese motor lo instalamos en ese tiempo que me lo instaló fue el maestro Pedro Vázquez, el Chivo. Ahora mismo, sí, está un poquito ya retirado, lo que yo tengo entendido, del área racing. Pero el motor yo lo instalé. Cuando eso lo instalé con la transmisión automática, pinté el área del engine bay. Porque en realidad estaba muy fea. Se veían como mucho negro, cosas así. Parece que no sé qué le pasó. No sé si fue el tiempo o qué. Pero en sí, terminamos el carro. Terminándole, terminamos de instalar el motor. Yo lo saqué así automático. Y yo lo llevé a Hyundai, ¿no? Para medirlo, a ver cuántos caballos tenía, la gráfica, el torque. Y eso era una tortuga. Lentísimo. Lento. Tenía como 69 caballos. Estaba en el suelo. En el suelo. No, 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 no. Lo mejor era el de carburador y eso no se llamaba mucho. Y en ese tiempo yo fui. Eso fue ya a principios del 2020. Antes de entrar la pandemia, se celebró lo que era el Toyota Day. Y yo voy al Toyota Day. Yo voy allá. Y digo, yo me voy a meter con mi carrito para la pista. No importa que esté automático. Yo lo voy a ir para allá. Y le di a la pista. Y mira, me impresionó que el motor yo le di en la pista 15 vueltas. Wow. En el transcurso de la tarde. Y no sea el motor. Yo fui con mi carro a la capital manejándolo. Le di 15 vueltas a la pista más o menos entre el transcurso de la tarde. Y volví con él para atrás. Y volvió en muy buenas condiciones. Nunca se te aguantó. Nunca sentiste nada raro. Nada, nada. El motor se comportó muy bien. Sí, lento, al fin y al cabo. Daba buena curva porque es un carro ligero, pero no tiene power. Entonces ya tú sabes, venían todos esos carros. Y yo para ningún lado. Y entonces desde ahí yo vengo con el chilla de que quiero hacerlo mecánico. Quiero quitarle ese sello al carro. Porque no me sentía lento. Ahí es que yo conozco a mi mecánico actual, que es Hanley. Que es hermano de Joan. De Jojo. De Jojo. Sí. Y ahí decidimos entonces lo que es hacerlo ya mecánico. Entonces conseguimos una transmisión, cinco cambios de blacktop, de cuatro G20 válvulas a blacktop. Conseguimos volantes de 20 válvulas. Conseguimos los pedales originales, tanto del freno como el del cloche. Conseguimos una palanca de cambio de cinco, cambio de FX. Y ahí hicimos la magia. Y sacamos el carro y cambió totalmente. Para mí eso no era el mismo carro. Era muy diferente. Y de paso también le hicimos una pinturita a la transmisión, a la tapa. El asunto está, luego, que el motor tenía una ignición. La ignición del motor no era la original de él. Entonces estaba un poquito vago. Cuando tú lo ponías en el punto donde a él le gustaba, el motor copeteaba. Un sonido que suena en el mofleto, tú te da cuenta, y en el motor que suena como... Sí. Bueno, como tú 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 tú. Sí, sí. Entonces... Se nota que no tiene la serenidad necesaria. Exacto. Entonces ahí empezamos a ver qué podíamos inventar para poder sacarle provecho. Pero no, tratamos y tratamos con la electricidad y no pudimos hacer nada. Entonces, yo para poder arreglarlo, me retiré a otro taller buscando otro electricista. Y ya ahí tengo... Me da la opción, el mecánico, de hacerlo con un ramal Honda. Ramal y computadora Honda. Ok. Ahí entonces... En teoría, en teoría, ¿qué se supone que iba a mejorar este ramal de Honda en tu Toyota? Teóricamente. Tú sabes que los Honda tienen una ventaja que nosotros no tenemos. Que es poder chipear la computadora para poder tunear el vehículo. Así es. Entonces, esa iba a ser la ventaja. Lo que íbamos a hacer es que íbamos a hacerle un ramal Honda. Le ponemos una computadora Honda con su chip, su portachí. Y íbamos a poder tunear el vehículo en el Dyno y sacarle todavía más provecho. Claro, claro. Lo hicimos. Lo hicimos. El motor lo llevamos al Dyno. Y en ese momento pasó desde tener... Antes de hacerle la modificación al ramal de Honda y la computadora, ahí le sacamos como 98 caballos. Ok. Cuando lo hicimos con el ramal y la computadora Honda, ahí le sacamos 110 caballos con el programa que le hicimos. Un muy buen cambio, un muy buen cambio comparativamente. Sí, del cielo a la tierra. Y el carro se sentía con power. Lo que sucede es que... Bueno, el motor estaba de fábrica. No, lo que tenía era header y algunas cositas. Pero no, nunca, nunca, ni la culata, ni el block se... Estaban intactos. Estaban intactos. O sea, se estaban intactos. Pero, ¿qué pasa? El motor parece que no aguantó el programa. Y sacándolo del Dyno, saliéndolo a probar, hubo un pequeño problema, que el motor sufrió... Rompió un pistón. O sea... ¡Wow! Sacándolo del Dyno el mismo día. Probándolo, sí. ¡Ay, ay, 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 Rodolfo! ¡Qué bobo! El pistón, el pistón se agarró de la camisa. ¡Wow! Y ahí, entonces, rompió un pistón. Y habíamos medido la compresión. El motor tenía mucha compresión. Para su motor de fábrica tenía mucha compresión. Entonces, surge una idea de hacer un motor más agresivo, haciéndolo... Ese motor traía pistón 81 milímetros de fábrica. Le íbamos a hacer 82 milímetros. Le íbamos a hacer la modificación en la culata de los ITVs. O sea, le íbamos a hacer como vienen los 20 válvulas, que viene con un sistema Ford Trotter en la misión. Sí, sí. Yo conseguí un adaptador, conseguí los Trotter, todo. Hicimos un portito en la culata. O sea, cuando ya el motor está armado, pasa otro problema. Cuando ya el motor está armado, que lo están probando, el motor sufrió un aguantón. Porque en el taller industrial que lo llevaron, no le dieron la tolerancia que llevaba. Ah, pero eso es vital. La tolerancia es vital. No sé si fue que el mecánico no supo decirle, o que tal vez el mecánico no se percató. Lo dejo al verificio de la duda. Y se dio un aguantón y yo estaba, ya tú sabes, que yo estaba así era. Pensando, ya. Wow, wow. Haciendo un paréntesis, todo esto, esta parte que tú nos has contado, desde que instalaste ese motor, transmisión, volverlo a un mecánico. Todo eso invirtiendo billete y tiempo. Sí, sí, sí. Todo eso. Entonces, ya al final lo que tratamos era de llevarlo a algo original. Tratamos de hacer lo original, pero al final la combinación no le gustó. Cuando le llevamos a Edaino, no le gustó el motor. Yo ya ese sistema que le hicimos onda no había quedado tan bien, porque la emisión estaba, la habíamos reparado dos veces y estaba botando aceite, aceite, aceite. Entonces, ya llegó un punto que en realidad yo dije, no, o sea, yo tengo ya que sacar, sacar el carro, traerlo para mi casa y ver qué yo voy a hacer. Porque es un asunto de que se está gastando mucho dinero y no está dando resultados. Y al fin y al cabo, en ese momento, yo no tenía tanta experiencia como la tengo ahora. Yo me dejaba llevar más de los mecánicos en ese tiempo. Lo que te decían. Y de lo que ellos querían intentar. Sí. Incluso yo con el mecánico que me estaba arribando el vehículo en ese momento, me llevo bien a nivel personal con él. No tengo ningún problema cívico que, ¿sabes qué? Mucha gente dice, no, me hicieron gastar dinero, quedamos enemigos. No, yo me llevo bien personalmente. Yo me llevo bien con él, en realidad. Y él es un muy buen muchacho, muy buena persona. Yo sé que todos los fallos que él trató de hacer lo mejor, pero al no tener experiencia, tú sabes, cosas que se van de la mano. Sí, sí, sí. Y pues yo entonces, ya con la decepción y mucho dinero gastado, ya el carro llega aquí a mi casa. Y yo me contacto con Hanley nuevamente. Le digo, Hanley, dime, yo necesito hacer algo con esto. Y ella me da la opción de que podíamos reparar el motor. Yo dije, no, yo en realidad quiero sacar eso de ahí. Yo quiero cerrar ese capítulo porque pasa mucho dolor de cabeza con eso. Ya hay mucho dinero botado. Y al final le digo, vámonos, vamos a quedarnos en la misma rama, pero vamos a actualizarlo. Vámonos cuatro agentes de válvula. Y en ese momento yo le digo, yo quiero un montón de importadoras porque si algo yo tengo y mi papá, que es mi apoyo en esto, que siempre me ayuda, que se monta en el carro y lo aprueba y todo eso. Y que también, los Anu también me ayudan muchísimo. Muy importante el apoyo. En este tipo de casos, me atrevería a decir que muchas veces el apoyo moral tiene un empuje extra más que el apoyo monetario o financiero. Porque imagínate, tú vienes de coger tanta lucha en un carro que tú tienes un sueño. Y cualquiera se desespera y lo vende o suelta eso en banda. Pero qué bueno que tu papá te respalda en ambos aspectos. Sí, al principio, al principio tú sabes que no quería porque, o sea, que me metiera en algo más racing porque tú sabes que la velocidad y eso. Sí, sí, sí. Que tú sabes que no pudiera pasar un accidente o algo, pero después yo, con él nos fuimos entendiendo el paso y él fue entendiendo que en realidad, si tú te sabes comportar a la hora de tú salir a la calle y tú manejas con prudencia y tú disfrutas tu carro donde tú debes disfrutarlo, no debe haber ningún problema alguno, tú ves. Así es. Entonces, ya yo programo a Harley y yo le digo, vamos a buscar un motor importado ahora, o sea, un motor importado, porque a mí no me gusta, yo soy un poquito jodón comprando las cosas en la calle. Y él me dice, tan difícil, yo le digo, pero vamos a hacer el intento, vamos a buscarlo. Y buscamos, 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 buscamos. A los 3, 5 días ya aparece un motor que tenía Juan Teredé, uno de los repuestos a los que yo le he comprado, una pisecita de la que yo le he puesto a mi carro, principalmente el motor. Y... El motor estaba en muy buenas condiciones, estaba completo toda su pieza, y entonces ahí... ¿Lo conseguiste completo, computadora, transmisión, todo? Sí, en ese, yo tuve que comprarlo completo, porque aquí el motor no lo vendían sin la transmisión. Ok, ok, perfecto. Entonces, yo, yo como quería ir a usar mi transmisión, porque tengo una transmisión de blacktop, es un motor más bravo, la relación de la transmisión es mejor. Sí. Entonces, como quiera tuve que comprarlo completo. Incluso, yo ni siquiera tengo el ramal y la computadora original en el motor. Yo tengo un ramal y una computadora de blacktop también. Ok. Que lo hice para poder utilizar el sistema de los ITVs, o sea, open turtle bodies, abiertos, sin problema alguno. Porque el gris viene en MAP sensor, que es un sensor de flujo, que usan el flujo. Y en el blacktop lo actualizaron y ya se usaba de MAP sensor, entonces para yo poder hacer mi moto de MAP sensor, tuve que comprar el ramal en la computadora. Ok. Ya con todos esos elementos ahí en el taller, entonces yo monto el carro en una grúa, lo sube y le damos para allá. El carro llega ya a los dos o tres días, ya el motor estaba ahí, adentro. Y pues ya en la parte de la electricidad, lo hizo Raton Performance, de la esquina Racing Team. Fue quien se encargó de hacer la electricidad del carro y me lo puse a funcionar. En cinco días, el carro ya tenía el motor montado, la electricidad hecha y ya estaba prendido, prácticamente. ¡Wow! ¡Wow! Una luz al final del túnel, ¿verdad? Sí, sí. Y hasta la tapa, la pintela, el diseño que le pongo ahora mismo, que es orientado en la línea TRD, que es la mayor parte de la tapa blanca, una esquina gris, una roja y otra esquinita negra. Sí, sí. Excelente, excelente. Entonces, inmediatamente, Rodolfo, tú sales de ese motor, de ese saco de sal, como dicen, inmediatamente el carro dio un cambio del cielo a la tierra. Sí, sí, era muy diferente, muy, muy, muy diferente. O sea, yo sentía, yo hasta tenía miedo desde el principio, porque yo no estaba acostumbrado a tanta potencia. A tanto power. Sí, fue mucho, fueron, yo lo subí al Dino, el motor, lo subí, eso fue, como dice uno, tirado ahí. No movilización, lo único que tiene, sí, de modificaciones, tiene throttle de blacktop, tiene header de blacktop, tiene un regulador de gasolina, tiene una tubería de 2.25 pulgadas y un mofle Apexi N1, que son las únicas modificaciones que tiene. Y cuando lo subimos al Dino, si moví en misión, gasolina, dio 130 caballos en el primer paso. ¡Guau, guau! Eso fue prácticamente del taller para el Dino, vamos a decir. Exacto, sí, yo lo usé, lo usé un tiempecito, a lo que le cambiaba la tubería y eso, pero no había hecho ninguna modificación interna, todavía el motor sigue stop, no le he hecho nada interno. Lo único que no lo movilización, nada, donde lo pusimos, que el motor se sentía bien, fue ahí que lo dejamos. Ok, ok, ok. Y lo encaramamos, lo encaramé un día para darle un pase a ver cómo estaba y sacó su resultado. Yo me sentí muy contento porque en realidad, por ser un silvertop, un tapagrí, esperábamos que diera alguito menos, algunos 120, 125, y que diera 130 era señal de que en realidad el motor estaba sano. Claro, claro, claro. En la parte estética, Rodolfo, me percaté también que tú te pareces mucho a Yoyo, te gusta preservar la esencia de los vehículos. Interiormente, el carro se nota original, exteriormente tampoco se nota con modificaciones extravagantes. Háblanos por qué te gusta mantenerte cerca de la esencia. En realidad, mira, una de las cosas que más me inspira con estos caros, aunque no sé directamente lo mismo, es el anime de Inishaldi. Oh, sí, un clásico. Todo el racing hábito de Inishaldi. Entonces, a mí me gusta mucho la cultura de Japón. Y en Japón, los caros tienen, hay una, como una ideología de que los caros tienen que ser funcionales. Y, como estaba diciendo, hay una ideología de que los caros tienen que ser funcionales. Entonces, yo lo que hice prácticamente, pues, el carro es americano en sí. O sea, yo tomé esa ideología y lo llevé al estilo americano. Hay muchos colegas que les gusta el estilo japonés. Yo hasta ahora me he inclinado por el estilo americano. Y, pues, lo que hice fue que simplemente busqué ponerle un lip que le combinara bien. Tiene un lip que no es con pega ni nada de eso. Es un lip atornillado que encontré, que me regalaron, que lo puse a caer y cayó nítido. Tiene unos laterales que son muy exclusivos. Aquí esos laterales, mucha gente los quiere. Esos son unos laterales de, en mi caso, son de AE92 GTS. Se vienen en el AE92, el Corolla 8892 en el GTS, en el Coupé. Entonces, se los adaptamos a mi carro para que pudiera quedar lo más estético posible. Y combinándolo con un juego de aro que yo tengo, Speedstar. Son 15 por 6.5. Son originales. Me costó un viaje a San Francisco, pero estaban a muy buen precio. En realidad, yo tenía la visión de que querían unos originales para mi carro. O, por lo menos, una réplica buena por aparición original. Se lo instalamos y atrás, en el baúl, lo que tiene es una colita que es de los lip universales. Sí, sí, sí. Yo se la llevaba, me pintó y le dije, oye, yo quiero hacer una colita, que se vea bien con eso. Y agarró, le dio los cortes y la puso ahí. Cuando yo fui, yo toqué, 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 toqué nítido. Y prácticamente, en el exterior, es eso. En el interior, también, todo original, la butaca, los foros, la puerta, tablero, todo. Lo único que le cambié fue que le puse un guía de FX, GTS americano. Y tiene el millero de FX de 9000 RPM. Como el millero de fábrica de este carro no tiene ni siquiera ese RPM. Ya un carro mecánico necesitaba un buen millero. Así es. Entonces, ya ahí le puse lo que es ese millero. Para como el 20 de válvula gira, ya de 8000 en adelante necesitaba un millero que me diera la visibilidad a lo que yo estoy girando. Excelente. A nivel de suspensiones. ¿Le tiene suspensiones originales? ¿Le tiene una ahí más o menos? Háblanos de esa parte. Yo tengo unas suspensiones que son Max Speeding Rots. Son full coilover, como le dice uno. Son de Corolla AE92, adoptadas para este carro. En combinación, en el tren delantero, tengo bola esférica de AE92 para una mayor rigidez y pushing hechos de teflón. Para que el carro se mantenga rígido, además de eso, le sumo a una barra de tres puntos. No sé si se puede ver de aquí. Tiene una barra de tres puntos de FX original. Sí. Y de abajo, uno de los pocos carros con el kit completo de barra, perdón, de bajo, que tiene una barra de cromoli para el chasis que mantiene la rigidez cuando el carro va de una curva en otra. Sí. Y tiene unas barras originales de FX, que son las que van entre los cátores. Tiene la de adelante y tiene la de atrás. El carro tiene cuatro barras estabilizadoras por completo y es uno de los pocos carros que tiene su kit completo de barra. Excelente. Rodolfo, para nada es un secreto que detrás de este tipo de proyectos necesariamente, obligatoriamente, tiene que haber una buena mecánica en sentido general, electricidad, lo que es mecánica en sí. ¿Qué ha significado la gente del Patio Racing ya en esta última etapa de tu proyecto? ¿Qué tanto han ellos aportado para que el carro esté en las condiciones que está en este momento? Bueno, ha aportado muchísimo. Yo muchas veces les digo, ese proyecto de tu taller, ese proyecto de ustedes, ustedes han hecho ese carro entero. Porque lo que es, Harley y Anthony se han pagado con ese carro. Harley, que es quien brega la parte de Toyota, se pagó con ese motor. El motor me puso el motor ahí, la transmisión fue quien me la adaptó, el kit de barra me la adaptó él. Y el funcionamiento que tiene el carro actualmente siempre ha sido entre él y yo compartiendo ideas, dándome su perspectiva, él mismo poniendo su toque del Patio Racing en el carro. Te puedo decir que no es el carro con más power, siempre lo he dicho. Pero tú te monté mi carro y tú dices, wow, comparándolo con muchos carros que hay por ahí, la gente me dice, coño, se siente cómodo, loco, el carro. Mucha gente que tiene carros de eso mismo se ha montado, se siente cómodo, tiene buenos frenos, el clóche está suave, los cambios están suaves y Harley se ha encargado de todo eso. ¿Tú sabes que es bueno que toques esa parte? Si te escucho, termina la idea si te escuchas. Sí, igualmente, también dándole los créditos a Ratón de la esquina Racing Team, que me hizo el ramal para que el carro pudiera andar. Igualmente, también, en un momento dado me hizo las luces, que yo tenía problemas con las luces, el xenón y todo eso, y él me hizo las conexiones como iba en el carro, tú lo puedes pasar por un hoyo, esa luz no se apaga ni nada, como le pasa cuando tú tienes el xenón chino que tú andas vico. No, nada, claro, claro, bien, nítido, nítido, nítido. ¿Tú sabes qué bueno que toques esa parte del confort? Porque es uno de los aspectos vehiculares que muchas veces se sacrifica. Muchas veces, buscando más power, buscando más velocidad, se sacrifica el confort, y desde mi punto de vista, realmente, si tú tienes un vehículo, es para disfrutarlo. Por eso yo siempre menciono esta parte de la funcionabilidad. Un vehículo, aunque esté modificado dentro de lo posible, se debe de tratar de conservar, de que sea funcional, que si tú dices, por ejemplo, como el carro tuyo, en las condiciones que tú me dices que está, me imagino, tú puedes ir a la capital, Samaná, sin ningún problema, y no te va a dar ningún tipo de problema. Y eso se valora mucho a la hora de un proyecto. Sí. Siendo que la calle no esté mala, está todo bien. Sí. Mira, hablando, haciendo una síntesis de este proyecto y los dolores de cabeza que te dio el vehículo, estaríamos, si yo te dijera un estimado de cuánto tú tienes invertido en ese carro al día de hoy, tú tendrías más o menos una cifra en tu cabeza. Sí. Más o menos, con todos los dolores de cabeza. Vamos a ponerle... La pongo en dólares o en pesos. Vamos a ponerlo en pesos para que la gente se dominicanice más. No, no, oye, oye, dice un refrán del Sibao, que el corazón de la Oyama nada más lo conoce el cuchillo. Tú eres el que sabe la lucha que tú has cogido. ¿Cuánto tú tienes invertido en ese Corolla hasta la fecha? Con todo y problema, tiene que rondar entre los 350 a 400 mil pesos. Wow. Eso es sin contar lo que tú pagaste cuando el carro, cuando lo adquiriste. Exacto. Sí. Ok, ok. Porque a diferencia tal vez de otra gente que bregan su mecánica, yo brego en un taller y eso requiere gasto de mano de obra y eso, y eso se va sumando. Y hay muchos accesorios que uno compra, que tiene su precio, tiene su valor. Así es. Hay muchas piezas que la gente dice, no, a lo mejor tú caras un motor y ya. El motor en sí no hay que calcular el motor y ya. Cuando tú compras el motor, que tú lo prensas, que al paso se suma mucho dinero. Y yo creo que hay muchas personas que se van a sentir identificadas conmigo, porque en realidad ya se gasta mucho dinero en los proyectos. Y más cuando hablamos de algo racing, uno lo hace porque le gusta. Pero en realidad no es fácil nada. O sea, no es fácil. Así es, así es. Rodolfo, en el estado que está tu vehículo en la actualidad, ¿vas a hacer un stop por el momento? ¿O tienes en un futuro próximo algo en el cerebro, alguna visión que quieres darle otra pasadita de mano al carro? Ahora mismo yo estoy haciendo un stop, porque en realidad estoy disfrutando de mi carro. Tenía mucho. Creo que desde que lo compré, desde que lo compré, nunca lo había disfrutado tanto. Estoy disfrutando, andando en él, llevándole eventos, viendo cómo mucha gente le ha gustado, se siente identificada. Me dice, a mí me llena mucho eso, que la gente lo halague. Gente que tal vez no, no, no hace lo mismo que uno. Ven tu vehículo y te lo piropean, te lo aprecian y tú dices, wow, o sea, que la gente, por un lado, comprenda que aunque se vea como un hobby donde tú simplemente gastas dinero, gastas dinero, gastas dinero, pero que veas que tú estás, o sea, en el lado emocional de tú luchar por una pasión, de algo que te gusta. Eso hace que tú te sientas muy bien, que tú pares tu carro por ahí, que la gente lo vea, te lo pirope, te preguntes por él. Eso son cositas que hacen que tú te sientas contento y que tú digas, ha cambiado, el carro ha avanzado. Entonces, ahora mismo no hay nada, pero a futuro el plan sería, me gustaría retocar la pintura, no tengo planes en sí de tocar el motor, lo único que voy a seguir haciendo otras modificaciones, quiero ver si en algún momento lo hago seis cambios, cambiarme la transmisión de cinco, lo pongo una transmisión de seis, pudiera ser, y experimento con otra cosita por fuera, pero nada de tocar la culata y emoción por ahora, no, lo que más quiero ahora mismo es disfrutar de acá, a sinceridad. Excelente. Rodolfo, un mensaje para la comunidad Racing, todas esas personas que quizás al igual que tú en este mismo momento están pasando dolores de cabeza con su proyecto, un mensaje de una persona que tiene bastante experiencia en lo que se llama encontrarse con problemas a la hora de modificaciones. Lo que yo le puedo decir es que no siempre la dejen todo al mecánico, tracen de educarse, yo pienso que el que tiene un carro tiene que saber lo que su carro tiene, tiene que también tener ideas, y muchas veces el mecánico te va a decir vamos a hacer esto y esto y esto, pero en realidad el carro es tuyo, tú tienes que decirle al mecánico lo que tú quieras hacer, plasma tu visión, planifícate, y dale tu tu toque especial al vehículo, pero sobre todo edúcate, más el racing, el racing, aunque tú no bregues mecánicamente tu vehículo, aprende de mecánica, ponte a ver el video, investiga en Google, hay muchos foros, ponte a leer, que tú más o menos sepas qué visión o la combinación que tú le pudieras dar a un motor para que no, para que no dé problemas, porque yo entiendo que el mecánico es el que sabe, que tiene la experiencia, que lo brega, pero yo siempre digo que así como los estudiantes aprenden de los maestros, también los maestros aprenden de los estudiantes, entonces siempre hay que saber lo que tú tienes en tu carro, tú tienes la idea de qué tú quieres hacer con tu carro, pero siempre respetando la experiencia y el conocimiento del mecánico. excelente, Rodolfo, gracias mi hermano, de verdad que sí, por compartir esta historia motivadora en lo que se refiere cuando uno se sumerge en un proyecto, uno no puede desmayar, siempre van a aparecer tropezones, pero lo importante es lo que dijiste, la satisfacción de cuando tú tienes tu proyecto realizado, mi hermano, pedirle a Dios que te dé mucha vida y salud para que puedas disfrutar de tu proyecto, que Dios te bendiga tu carro, mi hermano, y gracias por compartir con nosotros el proyecto Suelo RPM. Amén, muchas gracias y para mí es un placer estar aquí, yo espero que más propietarios de proyectos interesantes se motiven, es mi primera entrevista, la primera vez que comparto mi historia y me siento, me he sentido muy bien, me he sentido en un ambiente muy cómodo y yo espero que les sirva a los demás para que se motiven a estos proyectos y sobre todo también a que tú puedas apretar un espacio para que puedan contar su historia igual que yo. Excelente, si Dios lo permite así será. Agradecerle a mi hermano Jojo Bus, que fue quien hizo la CONED para poder realizar esta entrevista. Un saludo a mi hermano Jojo, gracias, de verdad que sí. Recordarle que esta entrevista estará colgada en nuestro canal de YouTube Rolando Rivera Channel y recordarle que pueden seguirse suscribiendo también a nuestro Instagram Proyecto Suelo RPM. Si Dios lo permite, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.